La familia Carrizo de Socuellamos es una familia castañera. Tengo a mi castañera, que se llama Mariluminada, a mi chiquitín, que es Pablo, mi sobrino Carlos, que es el secretario, y el que hace el reparto a domicilio, que es mi hijo Pedro. Aquí está la materia prima, mira. Castaña, variedad, verata, de Extremadura. ¿Cuántos sacos nos vamos a llevar? Nos vamos a llevar hoy alrededor de 150 kilos. Vamos a traspasarlas porque estos sacos son muy grandes y no se dominan bien ahí en la lumbre. Además el sonido, no sé si se oirá, es señal de que está muy bien. A la secretario, a la furgoneta. Y este también, y este para el más valiente. Tengo verata y tengo injerta, que la injerta viene de ahí, de la zona de León, Ponferrada. Nos falta coger una poquita leña y ya nos vamos a montar el puesto. ¡Ahora, buenas tardes! Hemos llegado al sitio de Castilla-La Mancha, que mejor leña tiene. Aquí el amigo Maña. ¡Palejo, pino, palejo, pino, que haga un buen alumbre! ¡Pero de arriba, venito! ¡Que hacen las castañas buenas! Esta leña viene de la carrasca, es leña de encina. La cepa sola no... No le da vida. No cunde. Pero con esta leña esto le da vida, esta vida. Empezasteis hace siete años. Siete años ya. Aquí, en el boulevard, en la puerta de Mercadona, aquí estamos. ¡Adiós! ¡Adiós, López! Esto es un no parar. Es que es así siempre. Ahora vamos a echar aquí la leña. ¿Cuándo empecéis vosotros la temporada? Normalmente es un fin de semana antes de la fiesta de los santos. El último fin de semana de octubre. ¿Y hasta cuándo vamos a estar con las castañas? Mientras que tengamos castañas de buena calidad, la familia Carrizo está aquí vendiendo castañas. Normalmente, Navidad, Reyes, aguantamos. ¿Qué haces con la mano? ¿Que te vas a quemar? No. He hecho ahora mismo cinco kilos que tiene el saco. Cuando estén hechas, ya no son cinco, ya son tres y medio. Porque pierden el agua. ¡Adiós, buenas tardes! Y soy muy simpático, lo habéis dado cuenta, ¿no? Vás en el reportaje del adiós, buenas tardes. Ponen el puesto todos los fines de semana y los festivos. ¿Vosotros tenéis aparte vuestros trabajos? Evidentemente es una ayuda para la familia. Y lo segundo porque nos encanta, nos encanta el trato con la gente. Mira, cogemos por ejemplo esta. Y hacemos la de, mira. ¿Eh? ¿Has visto cómo la andica está allá? ¡Uy va! Ahí es, ese es su punto. ¡Venga, que la tengo caliente! ¡Date prisa que te fría! Y siempre en familia, que me encanta. Los niños eran más pequeñitos, veníamos los dos solos y ya les hemos ido ampliando. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? A ver, bojadas las castañas. ¿Y qué tal están? Buenas. Y ahora entra iluminada nación. Va por peso. Dos euros es un cuarto, cuatro euros el medio kilo y si te llevas un kilo lo ponemos a siete euros. ¿A todos los días que hay puesto estamos aquí las primeras? Por lo menos me tendría que llevar un par de kilos. ¿Un par de kilos? ¿Estamos dos? Estamos dos, pues un kilo para cada uno. Tenemos una clientela fiel. También cobramos por bitum, tenemos bitum. ¿Por bitum, castañas? Tenemos castañas por bitum. Muy buenas, este es el mejor que las hace. Castañas, Carri, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo traer medio kilito de castañas? Sí. Secretario, ¿qué ha pasado? Pues nos han llamado para hacer un pedido y lo lleva con la bici el repartidor. Dentro de un tiempo, cuando mi padre ya sea mayor y no pueda, pues nos toca a nosotros. Hace una tarde así fresquita, bueno, aprovechamos, llamamos y te la hace calentitas. ¿Qué a mí siquiera hay que salir a dar el paseo? Nada, nada, este es el mejor invento. Desde Ymir a la costa, comer castañas, que son las mejores castañas de Castilla-La Mancha. Ahora que te den calor y ayudar al pequeño comercio. Familia Carrizo, ha sido un verdadero placer, que sigáis así de divertidos. Gracias a vosotros por venir y nada, invitar a la gente de Castilla-La Mancha que venga esta Navidad y se coma hasta luego y se coma sus castañas calientes. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Viva la sacudida de la música, amigo! ¡Sí! ¡Gracias!